saludos mi gente hoy les traigo un videito por muchas preguntas que he tenido en mi canal de youtube uno de los vídeos que más view tiene en mi canal es el vídeo de el triton el famoso lifetine triton el callaxito de sam y yo hice unas modificaciones en mis vídeos este hace poco más de un año atrás pero yo quiero enseñarle a ustedes hoy lo que al día de hoy está funcionando en el triton ok así que pendiente a este vídeo para que vean los detalles hay cosas que son fáciles de hacer usted mismo usted mismo lo puede hacer y tengo tantas y tantas preguntas en mi canal en cuanto al sillón en cuanto a los portacañas a los andos así que hoy es el vídeo para ti para que vea este el triton de sam cómo se puede modificar para que lo puedas utilizar más cómodo ok así que vamos allá ok gente empezamos por aquí este kayak citó éste no trae este este tipo de bond y al frente ellos lo que traen aquí e es simplemente la área abierta simplemente la área abierta así que le modifique le puse estos paro ice y le puse estos bonos y porque aquí que yo pongo el remo cuando estoy remando estoy pescando yo descanso el remo aquí dentro aquí descansó el remo así que esta modificación es sencilla se le hace los rotitos este con un taladro le pones tornillos que sean stainless steel le pones silicón y queda perfecto muy bien otra de las cosas que le hice que no tiene silicón negro en el momento usé blanco pero también funciona este le puse estos andos ya que él no trae andos la manera de cargar este este kayak es por dentro se aguanta por aquí de allá para acá uno lo aguanta por aquí este kayak es bien liviano es bien livianito ya que es un kayak de 10 pies solamente es un kayak bien liviano así que yo le puse estos andos son fáciles para mover para echarlo tienen uno a la derecha uno a la izquierda le puse son sumamente excelentes los andos ahora muy bien los famosos este sillones gente este sillón es un éxito no solamente para este kayak este sillón funciona para todo kayak que tiene un sillón de tela esos sillones que son de espaldar por lo menos yo tengo aquí el rambler 13.5 me le funciona y a todo sillón parecido a lo que el que usa el rambler le funciona ellos vienen con un sillón citó que lo único que trae es la tapita está de atrás ven la tapita está de atrás lo único que le va a hacer es que le pones un bonji de esquina a esquina aguantando el sillón y esto no va para ningún lado gente y vas a tener un sillón acoginado que está pegado al kayak en uno de mis vídeos van a ver que yo hice una modificación que era encima de esquina a esquina subía demasiado y el kayak no era tan estable así que por eso cambié y tengo esta modificación gente este sillón citó es excelente se consigue en walmart lo puedes adaptar a cualquier kayak que sea de sillón de tela esos sillones que tienen los straps para ti que me están enviando preguntas sencillos miren el sillón citó este sillón citó lo vende walmart y es sumamente cómodo para este kayak yo he estado torneo de pesca con este kayak en este sillón citó y sin ningún problema sumamente bien sumamente cómodo así que gente está en la canasta que yo le hice él trae unas áreas abajo donde si te trae bungees porque eso él trae bungees aquí a la parte de atrás los bungees de atrás yo los puse al frente y aquí lo que hice fue que las bases las utilicé para aguantar la canasta esta canastita una canasta de leche una canasta fácil de conseguir por ahí puede ser más grande yo utilice esta utilice unos pvc cualquiera tengo que darle un retoque de pintura pero lo pone en forma de v y ya tienes tu canasta lista para trolear tienes uno a la derecha uno a la izquierda estas canastitas yo lo que hice fue para no hacerle boquete porque no tiene ningún tipo de boquete el kayak le puse una gomita y descansa encima de ella y debajo de esto está la base donde cogía los bungeantes y ahí me aguanté con un alambre de style steel y aguanta esto muy bien miren por aquí de igual manera aquí aguantándolo la canasta está aguantada también a la base del sillón abajo así que no va para ningún lado también le tengo un agarre aquí y esa canasta que está sumamente fuerte y puede guardar tu neverita tus cosas yo tengo que sacar más tiempo darle más cariño porque lo que tengo son unos pvc sencillos hay que pintarlos ponerlos bonitos pero mira esto es idea para que usted haga su propio frayton un kayak de pesca o de aventura porque lo mismo le puedes quitar todos los tubos los tubos esto y tienes una canasta para llevar un bulto llevar una neverita llevar lo que tú quieras ahí así que para todos esos que me están preguntando de la silla cuán cómodo es funciona no funciona claro que si funciona al 100 ya que la silla la puedes ajustar aquí aquí la ajusta y la ponen más derecho a la espalda hacia frente hacia atrás tú decides con cómodo la quiere son acoginados son sillones acoginados miren que vas en coche así que el triton del life time es un kayak citó económico yo diría el más económico en el mercado pero tiene una tiene algo bueno que los que lo critican quizás no lo saben para esos que critican el life time miren vieron es un kayak americano es un kayak americano así que gente esta maquinita es de las más económica y la puedes convertir en algo cómodo y hasta de pesca fishing puerto rico los primos empezó con este kayak este kayak citó fue el comienzo de fishing pero los primos mis mejores pescas mis mejores aventuras tanto en el mar como en el lago como en río han ha sido en este kayak así que suscríbete a mi canal para que sigan nuestras aventuras sigan nuestros vídeos acuérdate de darle clic a la campanita si te gustó el vídeo le dan like si no te gustó le dan no me gusta no hay problema pero mantente al día porque vienen otros vídeos de review y detalles de diferentes kayaks así que este es el life time triton 10 pies un kayak citó que mucha gente habla sin saber pero para el precio que tiene es un kayak sumamente bueno para el precio que lo mercadean si tienes mil dólares pues cómprate una máquina de mil dólares poderosa pero si no tienes más de 300 dólares míralo míralo aquí este es el kayak citó que es que yo te bendiga por yo te bendiga gracias por siempre seguirnos en nuestro canal hasta la próxima aventura y Gracias por ver el video.